Inició la temporada de arribo de ballenas a los cabos en Baja California Sur. Las primeras en llegar son las ballenas jorobadas que pueden ser avistadas desde diversas embarcaciones o desde tierra muy cerca de las costas de los cabos y en especial de Cabo San Lucas. Está increíble, en serio está padrísimo, oímos como seis ballenas y puedes ver sus colitas, las ves nadando de súper cerca, está súper padre. Cada temporada de invierno, cientos de ballenas grises y jorobadas, después de recorrer cerca de 10 mil kilómetros desde las frías aguas de Alaska, llegan a los santuarios de Guerrero Negro, San Ignacio y Bahía Magdalena en la costa oeste de Baja California Sur para aparearse o a dar a luz a sus vallenatos. Las jorobadas pueden medir entre 12 y 14 metros y a pesar hasta las 40 toneladas. Es un espectáculo natural que emociona a los visitantes. Es un sentimiento súper emocionante y es increíble. Poder verlas de tan cerca y en un lugar tan padre, o sea, con pensarlo la piel se me pone china, ¿no? Es una experiencia, no tiene comparación. La temporada de avistamiento de ballenas en Baja California Sur inició a finales de diciembre y termina en el mes de marzo. 1, 2, 3, ¡ah, moro, moro! ¡Oh, wow! ¡Ahhh!